El Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas han llegado a un acuerdo por el que se permite a los locales de ocio en las zonas de baja incidencia del virus, como la Comunidad Valenciana, abrir hasta las 3 de la madrugada, si así lo consideran los responsables autonómicos. El primer mensaje que queremos lanzar y que lo dice la propia DAC y a todas las comunidades autónomas, especialmente a la ciudadanía, es que es muy importante estar en niveles bajos, no solamente porque estamos más seguros y porque el virus se transmite menos, sino porque además iremos poco a poco incorporándonos a esa nueva normalidad, como puede ser no solamente el ocio nocturno, puede ser la hostelería y la restauración, pueden ser los grandes eventos, eventos también no ordinarios que me acabo de referir. Aquí en la Comunidad Valenciana está previsto que en la próxima comisión interdepartamental se decida qué restricciones siguen vigente la semana que viene, o sea, el 7 de junio. También está previsto que decaiga el toque de queda en todo el territorio valenciano. Un anuncio que hizo Chimo Puig y que no ha sentado bien a la vicepresidenta y socia del Gobierno, Mónica Oltra, que se enteró de esto a través de las redes sociales. En Alicante tampoco ha sentado bien este anuncio, ya que desde el sector de ocio nocturno piden a la Consellería de Sanidad que se permita abrir a los locales un mínimo de cuatro horas y siempre más allá de las dos de la madrugada. Inseguridad jurídica total. Nosotros defendemos que en la situación que estamos ahora concretamente la Comunidad Valenciana, la propia Generalitat tiene que hacer uso de esa propia capacidad que se le otorga por parte del Estado y digamos que optimizar en todo lo posible, tanto horarios como aforos como distancias, a vida cuenta que el criterio de interpretación de esas medidas es el estado epidemiológico de cada comunidad. De momento los pubs y discotecas podrán abrir hasta la una de la madrugada, a partir del 7 de junio hasta las dos. El consumo de bebidas y alimentos tanto en interiores como en exteriores se hará sentado en mesas y con una distancia de seguridad de mínimo medio metro entre las sillas de diferentes mesas. Respecto al aforo máximo permitido, no se podrá superar el 50% en el interior de los locales, aunque se podrán ocupar todas las mesas de las terrazas al aire libre si se cumple con la distancia de seguridad que marcan las autoridades sanitarias.